1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 No yell at it Ay Ok Chiefnext 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 Ta la Panorama Tama slama Chiefnext 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 Ok Warom Panorama Dama slama Panorama Dama slama Ok Vite se dring van die lakta Azaleke How my natta Mite se jing oz Gaan yo kata Chiefnext Levy levy Yippe yippe Yino soek ek Om my soek En kint si flaka flaka Waka waka Vite se dring van die lakta Azaleke How my natta Mite se jing oz Gaan yo kata Chiefnext Levy levy Yippe yippe Yino soek ek Om my soek En kint si flaka flaka Waka waka Spotlight is die klappa Abakord en die klappa Van achteraf Six sali kata Muslim sexy Hamidullah Abodhi Hanfullah Kompleksy Swishugah Oz Taiwan Uba Freddy Kruegh Ah Freddy Kruegh ¡Ah! Seis muy bien, muy bien, y sí, ¡yóh! ¡Yarán, beitegui, me fraa! ¡Chuf, nex! ¡Chuf, nex! ¡Chuf, nex! ¡Chuf, nex! ¡Dala! ¡Dala! ¡Bosa, tzupo! ¡Dala! ¡Ay! ¡Dala! 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 ¡Bosa, tzupo! ¡Este derel, versículo! ¡Fijo, espaput! ¡Dala! ¡Bosa, tzupo! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!